Viernes Viernes, ahora siempre es viernes, sí Sol, es preferible el sol sin dudas Tiempo me sobra, aún estoy nuevo, aún tengo tiempo de más Promé la vida y quiero más, tengo esta vida de más y vamos para el gastar Los días nublados de ayer, hoy pasaron y no quiero saber De andar con mochilas, de amargo y de huevos Con el cartel que dice pegue, que no duele Porque hoy he hecho fuego ¡Fuego! Cuidado que te puedo quemar Solo Más bien acompañado por nadie Fuera de control Más despistado que el avión de la paz estoy Me viene bien cualquier tren, siempre y cuando tenga deseos de viajar en tren Y mientras tanto voy al estilo niquil ¡Fuego! 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 Fuego! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!